Tu teléfono Ay no, es a mi, es a mi, es a mi, de mi casa Ahora con Duo Banda Ancha y Movistar Tus pequeños internautas podrán llamarte desde la casa a tu móvil cuando lo necesiten Así es, desde ahora Duo Banda Ancha y Movistar Viene con minutos para llamar desde tu teléfono fijo a móviles de cualquier compañía Contrata el tuyo con Banda Ancha M 350 minutos a fijos y 50 minutos a móviles por 26.990 pesos Llamando al 600-603.600-603.000 o en movistar.cl Y recuerda, Movistar Compartida la Vida es... Más Efectivamente Muy bien Les quiero contar que ayer Canal 7 TVN estrenó un género que se llama Docu Reality Que se han hecho un montón de materiales con aquello Pero este es un formato adquirido de una licencia española, 21 días Que a su vez está inspirado en otro proyecto que se llama 30 días De un programa norteamericano En fin, los españoles lo adaptaron y lo hicieron en 21 ¿En qué consiste? Un periodista hace un trabajo vivencial y experimenta las sensaciones que experimentan muchas personas Que tienen una actividad específica Por ejemplo, ayer la periodista lo que hizo fue instalarse en un vertedero en Antofagasta Y vivió como los recolectores de basura en 21 días con todas las consecuencias que aquello tiene Le fue bastante bien, fue un formato muy aceptado Lo que queremos ver ahora a continuación De dónde sale la inspiración de ese programa español Que se hizo ya hace unos 4 años atrás En un formato del 2009 Y estamos viendo uno de los capítulos que se ha exhibido prontamente en TVN Con las periodistas chilenas Tiene que ver con 21 días juntándose con consumidores de marihuana Y lo que significa estar todos los días puestos Pongan un poco de atención ahí Bueno, eso es lo que se viene para el experimento que está haciendo TVN Con este mismo formato de 21 horas ¿Qué pasó? Mira En todo tipo de... Se lo fumó, se lo comió En varias formas de consumo Bueno, lo que te contaba Se estrenó en el año 2009 esta idea Es un programa que dura 50 minutos más o menos La cadena original que lo inventó la cadena televisiva americana FX Fue la que hizo este formato primero Y continuó se llamaba 30 días Los españoles lo agarraron y TVN compró la licencia Con periodistas chilenas están sacando adelante lo que significa estas dos periodistas Oye, yo creo que mi mamá fue una precursora Mi mamá hizo ese experimento vivencial Una vez con su amiga se metió a la Cruz Roja Tenían que trabajar con gente de droga No sé, eso dijo ella Se le hicieron a mi hermano que les compre A mi hermano grande, no sé El supuesto fue que mi hermano fumaba marihuana Y lo mandaron a comprarle pitos Y las viejas se fumaron su cuete, en fin, todo el cuento Y después mi mamá le invitan a un programa de televisión Me encontré nada mejor porque tenía que contar su vivencia Y mi hermano figuraba en la casa de su pueblo Mi hermano era un adolescente en esa época Y mi mamá, no sé por qué dice Llega y dice, para hacerlo más vivencial todavía Y más dramático Y dice, bueno, porque yo tengo un hijo adicto a la marihuana Y mi hermano, al lado de su suegro Quería matar a esta señora Lo sepultó Pero ahora te salvé hermano, viste, te reivindiqué Y dije, bueno, no sabemos, capaz de haber, no sé Oye, en todo caso, en qué instancias más tú puedes ver una situación de 21 días Bastante límite, aparte de la que acabas de mencionar Comiendo la misma comida en los 21 días Hay una película de un tipo que come una hamburguesa de una marca Sí, porque demostró que en el fondo el tipo engordó Los tres años Sí, pero aquí te voy a contar de una muy heavy ¿Cuál? 21 días en el mundo del porno ¡Guau! Claro, también la periodista Ustedes estarían felices También la periodista fue en Barcelona En la versión española, 21 días Mira ¿Y qué tuvo que hacer? Ahí va, yo Vestirse como... El porno ha tenido que reinventarse De las salas X al vídeo y ahora a Internet ¡Ay, la noche que me espera! ¡Ay, la noche que me espera! Madre mía, voy bastante porno, ¿eh? No es por nada Para hacer porno ya no hace falta tener un cuerpo escultural Hay público suficiente para que todos seamos objeto de deseo ¿Por qué no follamos directamente a los hombres tonterías? ¡Ay, la madre que te pasa! Cada vez que veo alguna cosa que puedo relacionar con un falo Lo relaciono ¿Cómo yo? Está como tú, Cony Bueno, ahí está la periodista que está contando su experiencia En el mundo porno durante 21 días Fue muy cuestionado Fue muy criticado este programa en particular en España Ella participa Es lo que te quiero decir Pero mostraron una versión Que tuvo críticas Pero Muchos meses después Mostraron una versión sin cortes Un poquito más acentuada Pero ella hacía la actriz o de productora o de qué Actriz porno Se instaló en el mundo porno Lo que pasa es que yo no tengo certeza De que ella precisamente tenía relaciones Y ha hecho una película porno Pero lo que sí te puedo decir Que salió después de una versión Sin censura Y con una edición Que dejaba de ver muchas más cosas De lo que ella hizo En este experimento periodístico ¿Veis? Están contando ahí precisamente En primera persona La experiencia frente a este género ¿Cómo son las actrices? ¿Viste? ¿Cómo se rueda? ¿Se excitan las cámaras? Yo voy a saciar esa curiosidad Y como no es lo mismo contar lo que vivirlo Voy a rodar porno Durante 21 días Ahí está la respuesta Ah, va a actuar Bueno, es un tema controversial Es un género integrado Que es el docu-reality Además es muy barato Y además son periodistas No son figurillas de farándola Son chicas que creen que el periodismo Pasa un poco por experimentar en carne propia Lo que otras personas Generando una cosa empática Una cosa súper realista En términos de que lo que ocurre a los demás Lo voy a vivir yo Y conlleva sus riesgos La pregunta me hago yo Respecto al tema de la marihuana Era un programa que ya está hecho Hay una ley 20.000 que está súper criticada ¿Qué va a pasar cuando uno ve a la chica consumiendo? ¿De dónde la sacó? Se supone entonces que sería una apología al consumo No, y además claramente Conspiraron entre comillas Para conseguir marihuana Para consumirla ¿De dónde la sacaron? ¿Ah? Claro ¿Cómo lo consiguieron? No la encontramos botada Si no se puede conseguir Es verdad Comprar Ahora también hay que decir que Algunos de nosotros Alguna vez pasamos varios días fumando hierba Cuando éramos pendejos Y esto es como ver a Es como cuando uno ve a alguien muy volado Que te reía un poco Pero Lo que pasa Que no es lo mismo hierba Que esos porros En España Es el hachís lo que fuma Claro No es Entre otras cosas No es No es la hierba Pero lo que se hizo acá Se supone que es marihuana Me imagino que es la que consume uno En cualquier esquina Que podría comprar acá en Santiago ¿No? Yo conozco gente que fuma más de 21 días Y no tiene ninguna Lo que pasa es que Si tú sacas A una periodista Que no ha fumado en su perra vida Y le ponés Claro De repente Un puete De skank O alguna De esas Genéticas llamadas De purá Puede quedar Pegar al techo Y la experiencia puede ser paranoica Y absolutamente Detonante Una crisis de pánico Que se yo Entonces También hay un morbo De parte del público Descubrir Que le va a pasar a esta chiquilla Fumando todos los días Pero Pollo Fíjate que es interesante Lo que tú decís Porque más allá del tema De la producción Del programa en sí Esto está avalado Por un directorio También del canal Bueno Hay un tema de fondo Claro Porque si todos saben Ese directorio también Tiene designaciones De parte del gobierno No es un directorio A diferencia de otros canales De puros privados Tiene un sentido Periodístico Informativo De poner en contexto Además Justo ahora Que está con el tema Del muchacho Lagos El tema que los Hay diputados Políticos Que están activamente Buscando que haya Un cambio en la legislación Respecto a este tema Entonces me parece Que es súper atinado Para que por último Siga el debate Se me hace interesante Por ese lado Ver que en un contexto Periodístico Se va a informarse De una situación Que va a permitir Como te digo Que se hable más del asunto ¿Me cachai? Sí, claro Independiente que se pueda Después armar un debate En paralelo De cómo se consiguieron Y cómo armaron esto Va a estar buenísimo En fin Avancemos Otra forma de docurality Para que vayamos Descubriendo No solamente Esto a los 21 días Había un programa Que se llama 40 años virgen ¿Cómo? Se le hace un seguimiento A un muchacho Que a los 40 años Sigue siendo virgen Como la película Y el descartuchamiento De él Es el tema de fondo Esto se hizo En el Reino Unido En Gran Bretaña Y esta señora Una mujer muy experimentada Que es sustituta sexual Ella se llama Cheryl Cohn Ya hemos hablado de ella Tiene 68 años Y dice ella Que se ha acostado Con 850 hombres Entonces ella Lo va a introducir En la vida sexual activa Cuando tiene 40 Y no ha tenido nunca Dante una relación Con la mujer Porque es muy tibio Sustituta sexual Se llaman Sustituta Son terapeutas sexuales Claro Vivenciales Yo leí un libro No hombre Es lo mismo Terapeuta hombre No 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 Tú sabes que no Por favor es lo mismo No estoy muy equivocada Hay terapias Que son de profesionales Que no les Pero si las profesionales Las prostitutas son profesionales Lo que pasa es que La palabra hay que sacarla Y estoy de acuerdo con Gonzalo Y que tiene esa prostituta Porque prostituta Sería una mala palabra No porque Porque nosotros le damos La connotación negativa Bueno hay que sacársela Desde que te la ponen En tu diccionario Bueno pero Tiene la connotación Uno podría relativizarla Bueno y yo veo una señora Que en el fondo Le está haciendo el favor A este cabro Que no se atreve Mira mira Lo va calmando Mi hijito Esto no te va a doler Y la señora Que tiene experiencia Porque ha tenido 850 hombres En su lecho Lo conduce Hacia una iniciación sexual Que no sea traumática Exacto A eso voy Lo hacen También lo hacen Con mujeres Que tienen anorgasmia Con mujeres que tienen Vaginismo Yo no leí en ese libro Yo no te digo Que esto no sea una terapia A lo mejor Le colocan ese nombre No sé dónde sale En Noruega ¿Dónde es esto? Esto es Noruega Alemania, Holanda Le colocarán un nombre De terapeuta No sé cuándo Eso es prostitución Pero no es para terapia Pero si la prostituta También te va a hacer terapia No nos quedamos pegados En esto virtual Estoy hablando del género Sí, del docu-reality Pegado, no es la palabra adecuada Pero bueno Docu-reality Estamos hablando del género Televisivo docu-reality Y teniendo otro ejemplo Te voy a dar otro Que es también radical Cazador de venenos Mira, esto es notable Un tipo que viaja por el mundo En el fondo Recolectando veneno De distintos animales Para con él Lograr medicinas Que no sé Que ocurren enfermedades graves ¿Cachai? Viaja al rol del mundo Él se llama Donald Chultz Es herpetólogo Y se dedica a recoger Criaturas venenosas Y viaja por los entornos Más increíbles del planeta Capturando estos bichos Para poder extraerles Contigo el veneno Y así investigar Junto a veterinarios Y otros científicos Para develar los misterios De ADN De algunos animales Y encontrar la cura De algunas enfermedades Peligrosas Mira, ¿viste? Yo encuentro súper interesante Este género de docu-reality Porque en el fondo Te conecta con Identificarte con ciertas emociones A mí los únicos Que no me gustan Son los policíacos Los encuentro Clasistas Los encuentro Bueno, ojo Que ahora se viene Y va a ser complicado Pero lo quieren hacer en Chile ¿Te acuerdas De ese docu-reality También de De que sorprenden A los que son infieles En el acto? Ah, cheaters Sí Lo quieren adaptar A hacerlo en Chile Yo creo ahí Es bríjido Es igual Está de hondo a tongo Está pasado a mula No es muy real Porque ¿quién va a querer Después firmar un documento Que permita que se exhibe eso? Claro En fin Aquí estamos viendo Otro docu-reality Como te digo Te estoy planteando El de este hombre Que recorre el mundo Buscando venenos Para poder encontrar curas En enfermedades graves Vamos a ir avanzando Y te quiero contar Que tengo otro género más O sea, otro ejemplo más De docu-reality Este es El mejor funeral del mundo Es un programa de televisión Donde una familia Tiene una funeraria Pero se encarga de hacerte El funeral más original Y distinto Que cualquier familia Quisiera para su recién fallecido Me explico El último deseo del muerto Fue que hiciera una mega fiesta En su muerte En el funeral En vez de que le pongan velita Hagan un carrete de aquello Dejo hasta las lucas Para que me celebre mi muerte Esa chica y entierra Mira Y esto lo hicieron en un ring Estás viendo, ¿no? Ahora, yo te digo la verdad Yo prefiero que me espían así Y que el fondo de mi funeral sea así A que todos estén llorando Y pasando la pésima De hecho, May El lema de esta compañía funeraria Dice es Vamos a hacer que estas familias Sean felices En los peores momentos de sus vidas Entonces, desarrollan fiestas De los años 70 Como demostrar Ellos hicieron un ring de boceo Mira, están llegando Y lo presentan Por poquito Y se revivió el hueón ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? Por poquito Estaba vivo Oye, hay una cosa nueva Que se está vendiendo ¿Cómo se llaman estos códigos de barras? Huerre Huerre Eso, que le ponen ahí A la No a los ataúdes A las ¿Cómo se llama? A las lápidas O sea, tú vas Entonces lo pinchas Y puedes ver, no sé Si un video Una foto del No te creo Bueno ¿Ustedes creen que esto era todo? Les tengo otro de Oco Rarity ¿En serio? Confesiones de un stripper Es el seguimiento de un gallo Que cuenta toda su historia ¿Cachai? Es un ex profesor Él se llama Benedict Garrett Es un seguimiento A la historia de él Cómo se transformó de profe En stripper Y todo lo que conlleva aquello El vestuario que elige Cómo se prepara Va al gimnasio Va a entretener a las chicas Y el mundo stripper ¿May? No Mira por eso ¿Viste? Dice Zack Y se va transformando En esta pinta En él Rápidamente En un hombre Que entretiene a las mujeres En sus despedidas solteras En fin Hay un seguimiento ¿Te ves? Estamos hablando Yo después de Las Vegas Estamos hablando del seguimiento Y del género que habla El Docu Rarity Ah, tiene una cara de... ¿Cómo dices tú Cuando no tiene líbido? ¿No te gusta? No tiene líbido No, no Bueno, el cuerpo ¿Qué está haciendo? Se está inflando No, ¿qué? ¡Mentira! Le está aumentando El volumen Como una bomba, ¿no? Eso Bueno, estamos hablando De la actividad del stripper Es un género interesante La gente que no puede Tenerlo cerca Lo podrá ver por la televisión Tú sabes que yo fui una especie soltera En Buenos Aires Y quedé impactada Porque los chiquillos Guapísimos Te juro que eran de teleseries Era como de esa revista Antigua Esa belleza Muy bien formadita Te juro que los flacos Eran guapísimos Tenían la... El pene amarrado ¿Amarrado? ¿Se les escapa? Sí, seresta Ah, sí, pero en la base Ah, sí, claro Y lo amarran No, no, no Le ponen un elástico Para que en el fondo No pierden la sangre Se le puede... Exacto Después se les pone morado ¿No hay visto? No, es morado Oye, escucho ¿Qué saben ustedes de todo eso? Se les pone más morado Te bailan ahí No, pero ahí Si el tipo no se saca El elástico a tiempo Se le muere, ¿eh? Sí Le cae por la nariz Sí Se dio tanta pena Cuidado con aquello Se va a morir el niño Bueno, oye Este otro docu-reality Es total Frío extremo Es el tipo que recorre el mundo Buscando los lugares Más helados del planeta Y mira, así lo presenta Se estrenó en enero del 2011 En la televisión española Se llama Climas Extremos Y este gallo va a donde esté la escoba Por ejemplo, fue a Siberia Donde encontró un lugar Donde habían 50 grados bajo cero Exactamente Y 40 años sin lluvia Mira, mira Los lugares más secos del mundo Los lugares más calurosos del planeta El gallo vive buscando climas extremos Lo encuentro notable Y Docu-reality Yo preferiría que me pagaran Por ir a buscar lugares exóticos Me gusta más el del porno O de buenos carretes Sí, como de cultura humana Pero lugares extremos me muero Yo tampoco me gustaría Imagínate No No, así Te pasaste Ya, ahí no debes sentir nada Así anda Como que Yo no entiendo eso Haga un piloto En Siberia ¿Cómo te digo? Ya, y nosotros en el Caribe Yo pongo un gama de tiramotoso al lado Vamos a ver a tu papá Ya ¿Capa que se enamoré de vos? Mi viejo Mi viejo Bueno, en todo caso Para contarles Hay muchas más Variedades de Docu-reality Incluso hay uno que es Heavy Metal Que es un gallo que consume de todo Y muestra en pantalla Los efectos de las cosas que consume Se hace en Holanda ¿Pero qué? ¿Te los tallarines y las comidas? No ¿A qué te refieres tú? En Pades y sinjek Estamos hablando de un gallo que consume Penicilina Heroína, LCD Se pone todo Y el tipo así pone una cámara al frente En este menito Me pican un poquito las manos Y empieza a contar su experiencia Con drogas duras Docu-reality Un género, compadre Que ha mezclado el documental Que era de una forma más No sé, como diría yo Más convencional ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que si lo hace un periodista Hoy en día Puedes hacer cualquier hueá Si es periodista ¿Lo hace otra persona? No, está mal hecho Pero el periodista Este es el que te hablo Mira ¿Cachai que levantan polémica? Porque en el fondo parece instructivo Un manual de cómo hacerse estas cosas Y lo que él está mostrando Los efectos que tiene Lo destruido que queda después Claro Pero me cachai Y volvemos al tema ético Dice Oye, ¿es correcto? Porque en el fondo se convierte Esto en un show Para impactar gente Y lograr rating Lograr sintonía Es que es un objeto de mercado Parece esto del espectáculo Si ese es el tema, ¿no? Ahí se pierde la línea Entonces muchachos Testimonia A través de su propia experiencia Lo que significa El consumo de esa droga Ya lo saben Un género que da para Mucho, mucho, mucho más ¿Qué fue eso? Algo se pusieron En fin ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, bueno En el decálogo de Egas Hoy día Bueno, tenemos decálogo de Egas Hoy día es martes, ¿no? Claro, martes y jueves Y tenemos ¿Qué vas a traer? Este decálogo es Las difíciles preguntas De las mujeres Y las respuestas Que tenemos que dar los hombres Ay, mi madre Hay muchas preguntas Que son típicas Del género femenino Y nosotros de repente Sabemos qué la van a hacer Y no tenemos la respuesta preparada Todo eso y mucho más Al regreso La breve pausa comercial En el top show Con la pausa La pura justita La pregunta Amor En cuento El que está en cuenta Vamos a la pausa Ya estamos de nuevo En el top show Les quiero contar lo siguiente Imagínate Lo mejor de Sony En un tablet Increíble, ¿verdad? Te presento el espectacular Sony Xperia Tablet Z Que gracias a su pantalla Brillante Y amplia gama de colores Te ofrece una nitidez Deslumbrante Además tiene toda la conectividad Que buscas Ya que es el complemento Perfecto para tu edición Sony Por si fuera poco Tiene mayor nivel De resistencia al agua Y es el más delgado Del mundo En definitiva El Sony Xperia De definitiva Le estoy contando El Tablet Z Combina perfectamente la imagen Uno El audio Dos La elegancia Y la conectividad En sus 10 pulgadas de pantalla Ponga mucha atención En lo que voy a hacer Disfruta del Sony Xperia Tablet Z Controla tu mundo Y recuerda siempre Ahí está Mira Déjale Ahí está Déjale Mira Estaba con la cámara Viste El otro Estoy poniendo con la cámara En fin Sony Make that believe Ahí está Extraordinario Le activé la cámara Muy bueno ¿Quiere la Play 4? Ya Vamos Decálogo Lo decíamos hace un rato Estas son las preguntas Que te hacen las mujeres Y las respuestas Que usted siempre Tiene que tener a mano ¿Y tú crees que sabes eso? No solamente lo sé Tengo un magíster Un Ph.D. En esta web Vamos con la primera pregunta Director ¿Qué te pasó? No, no Estoy viendo Estaba chiquilla Mira Ah Bien Ah Los videos Qué maravilla Ya Con todo Claro Vamos ¿En qué consistía? Estas son las preguntas Que te hacen las mujeres Y las respuestas Que nosotros nunca tenemos Si usted toma nota ahora Va a poder Ante esas preguntas Tan incómodas Pero tan frecuentes Poder Hacerla Vamos con el número uno Ante la pregunta Amor ¿Encuentras que estoy gorda? ¿Qué es lo que tiene que responder uno? No, mi vida Usted está estupenda No, tiene que decir esto Tiene que decirle Mi amor No está gorda Estás sanita ¿Tú crees? Claro 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 Porque lo que está haciendo con eso Le está Reafirmando Que va por el buen camino Que está saludable Que toma mano No te preocupas Por la cosa estética solamente ¿Qué? No, no entendés nada Sanita Sanita es como la época de papero Sanita Con los cachititos rosaditos Que se ve como bien alimentadita A eso me refiero No, y le pude un cultivo Sí, es lo que se lleva Es que él Sí, claro Obvio Entonces No te preocupas solamente La apariencia Tú estás enamorada de su cerebro Porque lo del cuerpo Es una cosa de gente Rívola Exactamente Mejor no pregunten eso Vamos con la segunda pregunta Dice No, mi amor Estás estupenda Y estos condones ¿De quién son? Te pillaron Te pillaron con los condones Y uno dice Mi amor Son míos Lo que pasa es que me di cuenta Que las pastillas te hacen mucho mal Entonces quiero que dejes de tomarlas Y yo A partir de ahora Me empiezo a cuidar Oye A un pololo mío Fredorema Lo pararon en el aeropuerto Y ahí lo que sé Lo pararon en el aeropuerto En la parte del detector de metales Porque tenía unos condones En la ¿Tenían de fierro? Y sonaron Sonaron Los condones ¿Por qué no sonaron? No sé Porque tiene el papelito de aluminio Sí, po Ah, el papel de aluminio Y lo protege Sí, po Y también le hice El mismo pregunta ¿Y quién te respondió? ¿Cómo va contigo, no? Bueno, ya no era mágico Bueno, usted lo que tiene que responder Es decir Que quiere empezar a preocuparse La hormona a veces A las mujeres le hacen mal Entonces usted se la saca rápido Diciendo que Está preocupando por la salud Y por eso, mi amor Nada, son míos Era para ocuparlos contigo Ahora, si está usado Corre Corre como Forrest Gump ¿Pero cómo se usado? No, si se te quedó botado Ahí en la cuarta de la auto Ahí salí jugando Diciendo que me los provee Para saber si me quedan bien Porque no me iba a equivocar En lo que elegías A mí me pillaron así Me pillaron así ¿Les cuento? Es muy feo Es muy feo No, dale Cérramelo Dímelo, ¿cuento o no lo cuento? Dale, que lo cuente Está en el escritorio Así, en el computador Escribiendo Y realmente me dicen Y qué es lo que es esto Y era uno así ¿Se ha abusado? Me pillaron Me estaba portando mal ¿Por qué no dijiste hoy? Me di vuelta No, escúchame Me voy a estar viendo Me di vuelta y digo ¿Pero por qué? Felipe, güa Felipe, güa Mi amigo Es que anoche El es que no tiene Vivía con la mamá Entonces vino para acá Y nada Pues yo le presté El departamento Yo no te creía eso Llevo un cochino Avanza Número 3 Pero eso va al latón de basura Como me cae en las huellas ¿Y quién es esa Que te agregó en Facebook? Cuando te pillan Y tú le respondes Es una prima del campo Es una prima del campo Le dice ¿Por qué es el campo, Gonzalo? Porque no la conoce Y claro Y tú nunca te ves con ella Ni con esos familiares Pero te habló nomás Y es la prima del campo Está terriblemente básico Vamos al cuarto Todo el cálogo ¿Qué querés que te diga? ¿De quién es el ruch Que encontré en tu auto? El ruch es el lápiz labial, ¿no? El lápiz labial Que te encontré en el auto Es una muestra gratis, pollo ¿Has visto que hoy en día Hay mucho sampling En todas las esquinas de Santiago? Las muestras gratis Entonces Todas dicen muestras gratis Ah, buen punto Todas No, lo que pasa Así que no te sirve esa Escúchame Lo que pasa es que Como está usado Lo sacaste del envase Entonces tú dices Que lo usiste así Para ver cómo Se veía en la piel Lo que dice No le entendiste la mail Igual el objeto dice Muestra gratis No, si no dices Saban, si no dices Si me ha pasado Entonces tú dices Que simplemente Te lo regalaron Se lo regalaron en la esquina ¿Y por qué está usado? ¿Por qué? Maricoloría es mía Lo probé nomás Si no me das cuento Ya no estás tú Eh, ¿cuántas parejas has tenido? Aquí siempre mienta No Tienes que decir esto ¿Qué? Amor Yo solo He tenido disparejas Hasta que te encontré a ti ¿Qué es? Qué chulo Disparejas Yo por chulo te patearía ¿Cómo fue? Disparejas Una si usted quería Solo he tenido disparejas Una arconería Hasta que te encontré a ti ¿Me cachai? De manera de que ella diga Está bien No me dijo el número Pero claro No eran chicas que le importaron A ver, no me dan los chuntazos A las mujeres así Nos gusta que los hombres hayan tenido Varios Varios Sí Lo que me dijeron a mí Una experta psicóloga Es que ese tipo de cosas No se comentan con las parejas Si tu novio te pregunta ¿Cuántos hombres has tenido en tu vida? Tú decís ¿De verdad quieres que te conteste? Y te dicen no 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 porque si eso Si tuviste uno Si tuviste 20 Pero en el fondo La literatura dice Que a lo que contestamos Las mujeres Hay que subirle Una desviación estándar Y a los hombres Respecto de su respuesta Que siempre está inflada Y que bajar Una desviación estándar Claro Pero eso no lo cuente nunca Y no lo pregunte ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pregunta? Este decálogo es mío Y está certificado Con la necesidad de salivar Así que no le hagas caso a las niñas Vamos con el número 6 Amor ¿Crees que me he puesto fea? Te lo preguntan las mujeres ¿Crees que me he puesto fea? Y uno tiene que responder No mi vida La verdad es que estás Más interesante ¿Me cacháis? No 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 porque escúchame A todos La belleza nos va a ir dejando Pese a lo bello que yo soy También a lo que un minuto de mi vida El único La belleza me va a dejar Lo entiendo Pero Y te va a dejar soltero Porque como va a ir Bueno Sí Pero el hecho de ser interesante Te acompaña hasta el último día de tu vida Es un piropo lo que le estás diciendo Y ella Si una mujer inteligente Como son ustedes Y las señoras que están en la casa Van a decir No pero puede responder Canallese Es un piropo Una canallada No mi hija Lo que pasa es cambiar los parámetros Exacto Y después La cosa es que nunca te pillan así como Como de improviso ¿Me cacháis? A poto pelado A poto pelado No nunca Nunca Vamos con el Siguiente ¿Por qué no contestaste el teléfono? Ah, esto es importante ¿Me quedé sin batería? No, no, pero es que no lo contestaste Sonó y sonó y sonó y sonó Es la maldita compañía La maldita compañía te tiene loco Y tú quieres cambiarte de compañía Porque ya no sabes qué hacer Te han llamado muchas personas Y simplemente el teléfono no suena No, no, está bueno No suena No suena Arreglate con las tres que te quedan Porque hasta el minuto No ha destacado ninguna Vamos a la pausa Como es el de regresar Y después se va a ir No, así no se puede ir No, pero me están aportillando No, no, no ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! Ok, ok, ok Quedó pendiente Puedes continuar Por lo tanto Si es tan malo No, no Preguntas frecuentes ¿Qué hace mujer y cómo salís jugando? Las preguntas ¿La hacen las mujeres sí o no? La respuesta la sabemos nosotros Ellas van a aceptar Número 8 Ocho ¿Por qué llegaste con el pelo mojado? A ver Bueno Está lloviendo en la esquina Es simple Ya, esto sí es estúpido No, pero yo ya no me estás viendo la cara Pero escúchame Última vez sí No sabía nada Estaba en el gimnasio Oye, pasé por el jardín del lado Y estaban ahí los regadores funcionando ¿Qué haces como qué? Oye, no, pero no es en la esquina ¿Y cómo ahora acabó? No, pero escucha No es en la esquina de tu casa Es en la esquina del trabajo Ah ¿Me cachai? Saliste tú tomar el Tronsantiagua A subirte al auto Al estacionamiento Y estaba lloviendo ahí No te acuerdas cuando el chico ¿Quién va a ver si está lloviendo en la esquina? Es un dicho popular Y por lo tanto tiene mucha razón Entonces Llegaste con el pelo mojado ¿Qué? ¿No llovió acá? Llega un cuarto Claro Llega un cuarto Llega un cuarto Llega un cuarto Y acá luego explican Por qué Gonzalo está solo Sí Oh, lo mató Oye, escúchame Si esto lo hago yo ¿Lo mató a los tales? Esto me llega por mes de lesalibales University Número 9 Amor ¿Ya no te gusta hacer el amor conmigo? Oh, no ¿Por qué no hace esa pregunta? Lo que pasa es que eso de una mujer Hasta la pregunta Y tú no hay que decirle No es que no me guste Me encanta hacer el amor contigo Ya Eso es lo único Y además Que eres la única mujer Con la cual yo he hecho el amor ¿Me cachai? Con las demás solamente Ya, pero una mujer pregunta eso Porque no está pasando nada Solamente Las demás solamente ¿De acuerdo? ¿Cómo explicas eso? ¿Qué cosa? No siempre pasa La baja de frecuencia Siempre pasa Lo que pasa es que hay momentos En los que uno hace el amor Y coloca una cara Que a lo mejor no acompaña la situación ¿Me cachai? Uno puede colocar una cara Que no tanto deseo Pero en ese momento Tú le aclaras además Que no solamente Que con ella Es la única mujer Con quien has hecho el amor Porque con las demás Solamente Tuviste sexo Esa ya te la he escuchado Tres veces Bueno Porque es parte Escúchame El ABC de esta hora Número 10 ¿Estás repitiendo? ¿Este era yo? ¿Con cuántas mujeres Has dormido? Ah, lo mismo que contó No, 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 no Tu decálogo Es de la iglesia Escúchame Solo contigo Porque con las demás Estaba despierto No, no, no Pero Gonzalo ¿Pero por qué? Pídenos ayuda Para tu decálogo Porque la verdad Estás vergonzoso ¿Para qué te lo estás viendo? En la casa también Usted tiene que ver Más allá de lo evidente Si tú duermes con ella No Escúchame Esto es como el Mercurio Tienes que aprender a leerlo Si usted Si su mujer Si su mujer Se quedó Si usted se durmió Con su mujer Es porque hay confianza Porque hay amor Uno con la otra Duerme como Duerme como Como los guepardos ¿Me entendí? Que no te vayan a robar La vietera Tú durmias así con la otra Estás diciendo otro juguadón Pero con un ojo abierto Con tu mujer Se reír los dos tranquilos Entonces Es un voto de confianza ¿Me entendí o no? Aprendan a la iglesia Ya vemos cuántos meses Trabajando juntos Mira tú De Carlos Bodega Se anótelo Y plastifíquelo Siempre Siempre plastificado ¿Quién hay más? Bueno, se entiende De Carlos de 10 Pero siempre he tenido Un bonus track Hoy día no Me aportillaron No lo ganaron No lo merecen Ya, ok Pónganos de pie entonces Pidamos el programa de hoy Gracias por la cinturía May, se acabó ¿Se te hace corto el día? Sí ¿Lo querés más largo? Me quedo con más de sí Bien Y con más calor sí Porque me estoy congelando No, May Aquí tenemos calorcito Ya Les queremos decir que descanso Y que estén bien Mañana sigue el frío Pero no estoy seguro Por lo tanto, escuchemos La voy a autorizar Este programa Que es la Glemi Gracias por la cinturía Que estén bien Que descanse Chao, chao, chao Hola, ¿cómo estás? Yo estoy lista para ti Para informarte, cochinón Mientras te acomodas Ay, qué frío Y una máxima de 15 grados De Temuco De Temuco a Punta Arenas De Cero Y una máxima de 16 grados Mi vida Escríbeme a mi Twitter Arroba Rosada del Tiempo Sí, nos vemos Bye Bye Muah Liad Jó Y Gracias por ver el video.